¡Estáuc Suárez y Orquesta! Si supieras cómo duele estar sin ti Es un castigo para mí Siento que el mundo no gira igual Pero tengo que labrar mi porvenir Pues la vida es así Para poder sacarte de tu hogar Igual que a ti La soledad me está matando Día a día se apodera más de mí Igual que a ti Me duele al tenerte lejos Sin poder siquiera tus manos tocar Igual que a ti Se me hace tan difícil Creo que estoy enamorándome Cada día más de ti No sé qué me pasa Pero cada día me enamoro más y más de ti Yo creo que voy a enloquecer Si supieras cómo duele estar sin ti Es un castigo para mí Siento que el mundo no gira igual Pero tengo que labrar mi porvenir Pues la vida es así Para poder sacarte de tu hogar Igual que a ti Igual que a ti La soledad me está matando Día a día se apodera más de mí Igual que a ti Me duele al tenerte lejos Sin poder siquiera Sin poder siquiera tus manos tocar Igual que a ti Se me hace tan difícil Creo que estoy enamorándome Cada día más de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!